¡Ay, mi lobito! ¡Ay, mi lobito! ¡Guapo! ¡Ataca! 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te hace caso? ¡Ataca! Ven, ven conmigo, ven ¡Atac! ¡Atac! ¿Y esto qué es? Granada cegadora A ver ¡Ay, mi lobito! ¡Ay, mi lobito! ¡Guapo! Si no me matáis, yo no tengo nada, eh Tengo un pico y 20 de escala ¡Ataca! 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te hace caso? ¡Ataca! ¡Kill! ¡Kill! Ven, ven conmigo, ven ¡Atac! ¡No, no, no! ¡Atac! ¡Ahhh! ¿Por qué? Porque a mí me hace... Oye, eh... tienes que llevarlo con correa, eh Correa, bozal A ver, es que lo acabo de pillar Lo he comprado en Amazon y está un poco loco ¡Ah, por culo! ¡No! ¡Focus! Yo... Te lo estaba intentando explicar antes Cuando hemos muerto Gref y yo La jugada era buena, ¿sí o no, Gref? Obvio, obvio, cabrón, obvio No sé ni lo que están hablando No me puedo dar en serio, tío Míralo, tío Obvio, obvio Cabrón, obvio Gref, protea, de verdad No hables para decir esa mierda, tío O sea, mejor cállate Es obvio Vamos a ver, las cosas como son, cabrón Es increíble Es que no sé ni lo que están hablando, de verdad ¿Qué? 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 Mira lo que tengo, chocas Qué guapo No es... ¡Cabrón! ¡Hala! ¡Hasta otra! ¡Maricarmen! Da igual, que no tengo nada, hombre F1, kill No te la voy a dar No te la pienso dar ¡Oye, hijoputa! ¡Papá! ¡Ah! ¡Era roya! ¡Gata! ¡Ja, ja, ja! Se la escucha chillar ¡Pi! 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 ¡Pu! 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 Hola, ¿quiere ser mi amigo? Mi nombre es Alex No, no, al suelo no Hay otro, falta otro, falta otro ¿La has visto? ¡Hostia! ¡Ya tiró piña aquí en el agua! ¡Muerto, muerto! ¿Cómo comen, hijos de la riata? ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¿Le dije shot? ¿Muerto? ¿Nubia? Pues ahí quedó. ¿Y esto qué es? Granada cegadora. A ver. ¡Fijos! ¡Ah! Un problema en helicóptero así y se te quiere tirar encima o no sé, no sé qué puede hacer con el helicóptero. ¡Sí! ¡No te subas a mi foto! ¡Ve al computito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¿Quién c... se ha comido aquí? Una bomba Alguien se la ha comido Dios, tío, que puta locura No para de la gente de morir, dispararse Morir, salir, Dios Me han dicho en el chat que creen que Hay un tío aquí, espera, espera Muerto Dios, que balón, Mix, que bonito Yo creo que lo voy a hacer pronto Hay un chabón acá Amigo, amigo Amigo, que onda, no Amigo, déjame que estaba picando sulfuro, no me jodas Amigo, estás esperándome con una recortada En la puerta, Spring, en plan No, 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 estás esperándome No, 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 puedes salir, no, no, puedes salir, Jill Como yo abro la puerta, Spring, y me metas en el escopetazo Posiblemente Te pueda decir, o sea Me vuelvo loco, eh, lo de Tencent se queda en anécdota Spring, eh, no me jodas, Spring, eh Dime algo para que yo confíe en ti, Spring, por favor Se te van a, o sea, se te acaba de desaparecer el cuerpo El pico no sé dónde, acá Tenés un pico, ahí tenés todo, boludo Pero me llueve la granada No pasa nada, boludo, está todo bien También quieres, dale, dale No, 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 ni si tú Espero que no sea una granada No pasa nada, boludo, está todo bien